¿Qué no te pasa amigo? ¿Qué no te pasa? Se están llevando el ESMA, se están llevando el ESMA, se están llevando el ESMA. Dios nació, estamos en dictadura, dictadura. Estoy en mi edificio, no me tienes que cerrar. ¡Se están llevando el ESMA, se están llevando el ESMA, se están llevando el ESMA, por favor, vecinos de Santa Rosa! Se están llevando a la ESMA. ¡Se están llevando a la ESMA! ¡Se están llevando a la ESMA! ¡Se están llevando a la ESMA! ¡Por favor! ¡La ESMA, declara, declara. Se están llevando a la ESMA. Mira, y aquí están grabando. Por favor. Vecinos. Por favor, vecinos. ¡Vecinos! ¡Denuncien! ¡Denuncien! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan! ¡Se llevan al Edesma! ¡Se están llevando al Edesma! ¡Se están llevando al Edesma!